¿Qué tal chicos? Hoy estamos en un nuevo video de The Sim gameplay en el cual vamos a hacer la misión de patios, por fin vamos a desbloquear los patios, bueno aparte porque lo necesitamos para una nueva cosa Y pues bueno vamos a ir al parque para activar esta misión ya que no son misiones del juego por decirlo así, es una misión extra como muchísimas misiones que ya debemos de comenzar a hacer Y bueno vamos a tocar a B, creo que así se llama ella, pero bueno vamos a activar ya esta misión ya que se active ya, bueno aquí dice nueva misión disponible, brico locura, un patio elegante por 8 minutos Y bueno vamos a ver cuál es la primera misión que dice hablar con Bre, así que tenemos que hablar con ella pero bueno vamos a leer esta misión que dice Esa sim te suena de algo, su camisa de fenela y el casco de obra, sus típicos de un programa de bricolaje casero ebre Bueno eso no lo entendí yo nada pero bueno vamos a traer a un sim porque no hay ningún sim en el parque A ver, a ver donde quedó el sim, bueno ya se nos perdió el sim, encima se nos acaba de perder el sim, bueno ahí lo tenemos, ahora si vamos a darle a Después de varios siglos encontramos a la sim yendo con este de Bre, pero como yo sé que no van a hacer nada importante vamos a adelantarle para así no perder mucho tiempo viendo que están haciendo Ahora si cuál será la siguiente misión que dice reflexionar en una silla Bre cree que la casa de tu sim sería ideal para un programa sobre patios relajantes, eso supone tener cámaras en casa y salir en la tele nacional Bien ahora tenemos que ir a hacer eso, así que bueno vamos a ver, tenemos que reflexionar en una silla, vamos a buscar una horrible silla a ver si nos agarra La mesa de campo a ver si lo agarra o no lo agarra, desgraciadamente no lo agarra, así que bueno vamos a ver si nos agarra esta silla Bueno la, no me acuerdo como se llaman, ahorita se me está olvidando todo Bien ya estamos en casa, vamos a ver si nos agarra con las sillas de boda, espero que nos agarra con las sillas de bodas o bueno a ver si nos agarra Bueno ya vamos agarra ya de una vez, a ver bueno, las escaleras igual nos puede servir para algo, las escaleras igual nos puede servir Y objetivo completado, ahora vamos a ver lo que nos pide que creo que es llamar a un amigo y nos dice aquí Tu sim puede conseguir la fama, también un patio saliendo de la tele Pero dará bien en cámara, que ropa debería ponerse, pues yo no creo que un amigo nos pueda decir o tal vez si Después de un rato de estar buscando teléfonos, por fin encontré en esta casa, debemos de poner más teléfonos en todas las casas Que no por eso tenemos esta sienta cartilla de moleones y pb Si quieren que les ayude no se les olvide pasar por mi página y me dan darme un mensaje para así saber que quieren la ayuda y ayudarlos Ahora si vamos a seguir con esto, bien ya se puso a llamar a su amiga, lo cual creo que lo está haciendo mal Bueno vamos a adelantarle, aunque tarda 4 minutos, pero bueno A ver, cual será la siguiente misión que nos dé A ver, dice aquí, llamar a un taxi para ir a Bricolocura Tenemos que ir a Bricolocura ahora, para eso vamos a ir a Bricolocura A ver, vamos a leer primero lo que nos dice aquí Dice, el amigo de tu sim le ha dado un gran consejo, entérate de todas las condiciones antes de tomar una decisión Bricolocura ha invitado a tu sim a Bricolocura Perfecto, ahora vamos a tener que ir a la casa de la sim arquitecta Y bien, ya estamos en la casa del arquitecta y vamos a ver la siguiente misión que dice Preguntar a Bricolocura, bueno que le vamos a preguntar a Bricolocura Vamos a buscar a Bricolocura, a ver, por aquí debe de estar Bricolocura Bueno, ahí la tenemos, ahora sí vamos a leerla Mientras que se ponen a preguntar o lo que sea que están haciendo Dice aquí Ala, esta casa es una maravilla y que patio tiene tu sim de das altas de alegría Pero tiene una misión que cumplir Haz que un sim vaya a Bricolocura y etc Bueno, eso no es muy importante Ahora sí, ya le hablamos y vamos a ver ¿Cuál es la siguiente misión que dice hacer una entrevista con un hombre? Bregue quiere hacer una entrevista de prueba para que tu sim se decida Luego buscará, borrará la grabación si a tu sim no le gusta como queda Ahora nos quiere grabar, interesante con eso Me pregunto si Bregue es de confiar o ese video va a terminar en manos oscuras Como ciertos canales para ciertas personas mayores Bueno, ya no hay que pensar mucho de esas Las cosas y vamos a seguir mejor Ahora dice aquí Ver la entrevista a Sembrico locura Dice lo que dice Breg O no sé quién lo diga Pero Breg cree que tu sim ha estado genial delante de la cámara Y ya no vamos a leer más Sino que vamos a poner a nuestra sim A hacer lo que nos había dicho que haga Breg O bueno, lo que dice Breg O sea que vamos a poner la serie mejor Antes de que nos trabajemos en otra cosa Ver la tele Va a ver la televisión creo Si vera una entrevista Ver su entrevista Lo cual ¿Quién se pondría a ver su entrevista? Bueno, tendría mucho sentido ver su entrevista Pero bueno, vamos a seguir con las misiones Que dice leer la revista de Bricole en Bricolocura Después de ver la entrevista Tu sim no puede con su alma Hay tantas cosas que organizar y que hacer Pero él quiere grabar a tu sim buscando ideas para patio Bien, ahora tenemos que leer una revista Que va a ser lo siguiente Ponernos a limpiar Bricolocura Nada más falta que nos pongan a hacer eso Pero bueno, vamos a seguir Vamos a leer un libro Aunque yo quisiera leer otro libro Pero bueno, vamos a leer el libro de Bricolocura Reúne a dos sim en Bricolocura Bueno No fue tan mala misión esa Así que vamos a traer a alguien Pero antes vamos a leer ¿Qué dice aquí? Dos sim tiene la cabeza llena de ideas Pero no sabe cuáles son buenas y cuáles no Necesita ayuda Pues sí, necesita mucha ayuda Porque así se resuelven más rápido los conflictos O bueno, eso creo A ver, vamos a ver qué dice aquí Hablar de patios con un sim Otra vez tenemos que hablar con alguien Para que dice No te puedes librar de esta conversación peleada Rayas o lunales Un momento ¿Qué tiene que ver eso con el patio? Tu sim está demasiado nervioso Como para decir algo coherente Pero su amigo podrá ayudarle Bueno, ¿quién está hablando sobre eso? Bueno, vamos a hacer que se hable en el YouTube Aunque esto va a terminar algo mal Yo creo que esto va a terminar algo mal O bueno, esto pasaría en la vida real Podría ser Pero bueno, vamos a ver ¿Cuál será la siguiente misión? Que es preguntarle a Bre Preguntarle una idea a Bre En cuanto tu sim se ha calmado No ha tardado nada En decir cómo sería su patio ideal Ya está preparado para conferencia con Bre O una confrontación con Bre Bueno, no sé Pero vamos a ir con Bre A ver, aquí dice Dar una idea Por 45 minutos Es mucho tiempo Mientras que no nos vengan misiones de 18 horas Todo va a estar bien Así que vamos a seguir viendo las misiones Estamos en un 44% Dice ahora Ahí la superficie del patio A Bre le encanta el plan Y se muere de ganas De empezar a construir el patio con tu sim Primero hay que revisar el patio Así que vamos a ir a la casa Tenemos que ir y regresar a nuestras casas A ver, ¿Dónde quedó ella? Aquí la tenemos Así que vamos a ir a nuestra casa Ya estamos en casa de esta sim Así que vamos a ver ¿Dónde está la flecha? Que lo que les había dicho 18 horas Revisando el patio ¿Por qué rayos? 18 horas es demasiado tiempo Pero bueno Ya entiendo por qué los 8 días Para hacer esta misión Aquí dice Termina el plano del patio Los muebles ya están anotadas Las medidas ya están anotadas Y tu sim ya se imagina Cómo será su patio Así que un sim Regresa a Bricolocura Y etc Vamos a ver Vamos a regresar a Bricolocura de nuevo Para darle estos planos A Bre O bueno Eso aparenta Sí, dice aquí Termina el plano del patio O sea, lo tenemos que dar a Bre creo O enviarlo por ¿Correo electrónico? No, creo que no Hay que ir Tenemos que agarrar un teléfono Bueno, vamos a agarrar A la sim Que está en el En Bricolocura ¿Cómo llegó ahí la sim? Bueno, ya que vamos a Buscar a Bre Y darle Los planos Terminar los planos Vamos a terminar los planos Así que bueno A ver Ahí está Bre Tenemos que bajar No, ella tiene que subir Y Bre Tiene que irse a una mesa Creo No Bueno, vamos a adelantarle De todos modos A ver Y ver Que misión Sí Que es Cocinar un pastel De calabaza En Bricolocura Ay Alguien no ha encargado Suficientes materiales Para construir El patio de Tuzin Bre Necesita resolver Esto con los productores De la tele Mientras Bueno, ya que Vamos a seguir Vamos a hacer El pastel de calabaza Bien Ahí tenemos El pastel de calabaza Y vamos a ponerlo A cocina Y lo adelantamos Porque tarda Diez horas En hacerse Este pastel Que no sé Por qué necesitamos El pastel de calabaza Pero bueno Quise aquí Preparar limonada En Bricolocura El dulce Y está preparado Para Tuzin Debería hacer Algo de beber Un pastel de calabaza Y una limonada Suenan bien ¿No? Pues sí Aunque yo preferiría Una pizza Pero bueno Ya que Vamos a agarrar Este de limonada Y vamos a hacer La limonada Y iría bien Con la pizza Así que bueno Vamos a adelantarle Mejor Así que Vamos a darle Click al Sim Y ya Objetivo Completado Y ahora tenemos Que limpiar El Bricolocura ¿Qué? Tuzin ha puesto La cocina Hecha unos azorros Bueno Eso ya Eso no es nuestra culpa Debería limpiar Todo Bueno Ahora tenemos Que limpiar El Bricolocura Creo que esto Ya me lo esperaba Así que vamos A poner a nuestra Sim Ah que limpio Vamos a utilizar El botón mágico De adelantar Y ya lo hemos adelantado Y vamos a ver Cual es la siguiente Misión Falta 64% 64 36% Y dice aquí Comprar decoraciones De exterior Tuzin se está poniendo A ver los nervios Con tanto Esperar A ver Necesitas distraerse Con algo ¿Podrá decorar El jardín Para tener algo bonito? Mmm No creo Distraerse Comprando cosas Creo que si funciona Pero eso sería En un supermercado Pero Ya que Así es De Sim for Play Así que bueno Vamos a comprar Algo Bueno Yo voy a comprar Algo así rápido A ver Que podemos encontrar Por aquí Ahora vamos a poner Esta cosa De 15.000 Simo leones Y con esto Hoy nos ha completado La misión ¿Cuál será La siguiente misión Que venga? Quedarse dormido En la bañera Buf Cortar el césped Es un trabajo durísimo Tuzin debería descansar Y lavarse un poco Bien Después de buscar En toda la casa No tiene ninguna bañera La cabaña navideña La que vino En el evento navideño Así que vamos a tener Que poner una Para completar la misión Y como están En oferta Las verdes Todos los productos De color verde Todas las decoraciones Y bueno Creo que las decoraciones No Pero todos los muebles De color verde Están en oferta Así que si ustedes Quieren hacer Una casa Con puros Muebles verdes La pueden hacer O bueno Eso creo Vamos a ponerle ya Y le vamos a adelantar Bueno vamos a ver Vamos a poner Ya que se haga la acción Y vamos a esperar A que la sim Venga a este lugar Hacia el segundo piso Lo cual creo que va a tardar mucho Así que vamos a hacer Lo siguiente Bien Ya tenemos a la sim Ahí Así que le vamos a dar A adelantar Ya aunque lo habíamos hecho Desde hace tiempo Pero bueno Bien Después de que la sim Termino de bañarse Ahora vamos a ver Lo que dice esta misión Que es pasar el rato Con un sim Bren no No ha vuelto Todavía de su reunión Con la tele Que habrá pasado Con el lío De los materiales Al parecer Se le olvidó A los que iban A traer el material No trajeron Completamente O no nos trajeron O no me acuerdo Que decía la otra misión Así que Es decir Que ahorita estamos Escasos de materiales Y encima Bren no ha llegado Vamos a traer A un sim O bueno Creo que tenemos Aquí a las dos sims Aquí están Ahora vamos a dar A que pasen El rato Y vamos a darle A adelantar Porque ahí seguro Se van a poner A pelear O a contar Otras cosas No tan interesantes Pero bueno Vamos a adelantarle ya Porque tarda Un día entero Es demasiado tiempo Un día ¿Cuál será La siguiente misión Que es llamar Abre? Bren debería De estar de vuelta A lo mejor Necesita ayuda Con las negociaciones Con su canal Bueno ¿Su canal? No me acuerdo De su canal Bueno Ya que Vamos a llamar Abre Para ver Que tanto Está haciendo O por qué rayos No ha llegado A la casa A ver Aquí tenemos Creo que tenemos Que ir a nuestra Casa Bien Ya estamos En la casa De la sim Así que vamos A buscar Un teléfono Para terminar La misión Y pasar A la siguiente Misión Esperemos Que no sea Una más Larga Aunque esta Dudo que sea Algo corta Pero bueno Vamos a intentar Llamar A ver Por aquí Debemos de tener Un teléfono Bueno Encima Está oscura La casa Ahora vamos A ver Por aquí Tenemos Bueno Vamos a tener Que poner Un teléfono Porque encima No tenemos Ningún teléfono En toda la casa Es increíble Que no tengamos Ningún solo teléfono En ninguna casa Bueno Si Pero creo Que escojo Las incorrectas O no Las O no encuentro Los teléfonos Pero bueno Vamos a darle A hablar Combre ¿Cuánto tarda? Tres minutos Bueno Fue algo corto Ahora ¿Cuál será La siguiente misión? Estamos en el 80% Que es Construir El patio Por fin Vamos a poder Construir Nuestro patio Y bueno Vamos a leer Que dice aquí Que es Bray ya está aquí Bray ya está aquí Ya se ha resuelto La confusión Con los materiales Y Bray Tu team Pueden construir Un patio Increíble Por fin Podemos construir Nuestro patio Así que Bueno En este lugar No tenemos Espacio Así que Vamos a poner aquí Nuestro primer patio Que costó mucho Pero bueno Desde aquí Reunir a tres Sims En Bicolocura ¿Qué gran trabajo Habéis hecho? Bray quiere invitar A tu Sin Y a dos amigos A celebrar el trabajo Bien hecho Bien Ahora tenemos que festejar En la casa de Bray Así que Vámonos A la casa de Bray Ya estamos En la casa de Bray Y ahora vamos a traer A los otros Tres Sims O creo que ya están aquí No Falta uno creo Así que vamos a traerlo A ver Bueno Ya está completada La misión Y ahora la siguiente Es hacer que Tres Sims Bailen Combre Todo el mundo Está aquí Ya siendo Hora de Pasárselo Bien adelante De la cámara A ver Le hará mucha ilusión Grabar a Gente bailando ¿Es en serio? ¿Quién grabaría Gente bailando? Bueno Ya sabemos Mucha gente Que graba Gente bailando O no Eso estaría interesante Ver Pero bueno Vamos a ver No Si creo que Graban a mucha gente Bailando Y más en otras Pero bueno A ver Aquí dice Unirse por Ocho horas La última misión Dura mucho igual Ocho horas Bueno Eso lo puedes dejar Para cuando te vayas a dormir Y ahí despiertas Y la misión ya está hecha Pero bueno Vamos a ver Lo siguiente Que es Hacer bailar A los tres Sims Pero vamos a adelantarlo Porque se ven algo extraño Bailando los Sims Falta una más Que ahí viene Subiendo de este El sótano Y ahí se ponen A bailar raramente O a pseudo bailar Bailar Yo creo que nada más Están bailando a lo loco Así que Vamos a adelantarlo mejor Una Dos Y tres Bien con esto Ya hemos acompletado La misión O no Todavía nos falta Una misión Que es Hablar con Bre Ha sido muy divertido Tusin Se muere de ganas De invitar a sus amigos A ver el patio A Bre le gustaría Hablar con Tusin Antes de irse Bien Ahora si va a hablar Con Bre Que tarda 5 minutos La última misión O bueno Ya no vamos a decir Que es la última misión Porque siempre sale Con una más Así que bueno Vamos a adelantar Esta misión Porque se van a poner A hablar de nuevo De cosas que no tienen Sentido alguno Porque como son Si nada más dicen Ay jo O no sé como dicen Pero bueno Ya con esto Pasamos a la última misión Creo que ahora si Es la última misión Porque es 96% Así que bueno Vámonos de la casa Que es Hacer que todos los Sin se marchen De Bricolo Curatuzin Jamás pensó Ser una estrella De televisión Bueno Gracias a Bre Ahora somos una Estrella de televisión O bueno La sim Es una estrella De televisión Espero que me pegue Con simos Para ayudar A los demás Sims de la ciudad O bueno Se va a hacer la pintada Y se va a ir A otro lugar Y bien Llegando a casa Con esto Terminaríamos La misión Espero que les haya gustado Mucho No se les olvide Suscribirse Dejarme un horrendo like Seguirme en mi página De Facebook Por si quieren ayuda Y bueno Ahora si me despido Nos vemos Hasta un nuevo Próximo video De The SimFryPlay Y hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!